Para Biancucci, lo está pasando constantemente a Bartomeu por allí, enganchó, se metió, o va Biancucci, devolución de Marín Biancucci para el gol Biancucci, penal, penal para Olimpia, gran pase de Marín, gran pique de Biancucci, llegó tarde a Urrecochea y Olimpia tiene la brillante oportunidad de ampliar. La triangulación, la defensa de Guaraní, en línea, estática, sin respuesta, y cuando salió a encarar a Urrecochea, lo burló Biancucci con la pinta para afuera, ese toque fue importante y después choca. Ahora va desde este anuloso, un penal clarísimo. Urrecochea se lo lleva por delante al llegar tarde, después se ríe, el arquero queriendo transmitirle la sensación al árbitro de que no hubo infracción, también Aria se ríe y amonesta, penal para Olimpia. Qué brillante, qué estupenda oportunidad para ampliar la diferencia, tirará Ortemán. Biancucci estaba jugando un partido estupendo, siendo una pesadilla para la defensa de Guaraní, se quedó solito, Urrecochea cometió penal, tira Ortemán, advierte Antonio Arias, Ortemán sobrear con Orte, abre los brazos a Urrecochea, tira Ortemán, le va a pegar de derecha. La Ortemán!